Música Estuve de gran satisfacción en mi vieja casa de estudio, que es la OAS, para firmar un convenio a favor de San Francisco de Macorís, mentalmente la juventud en el área, como lo expresó el director Amigo Medina, en el arte, en la cultura, en cualquier tipo de cosas materiales también, una colaboración sincera y amplia en todos los aspectos de cada institución. La Alcaldía Municipal, representada por el licenciado Siquión E. de la Rosa, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, hemos suscrito un protocolo donde nos comprometemos a impulsar un acuerdo ya de colaboración a través tanto de la Sala Capitular como del Consejo Universitario de la OAS, para colaborar en materia ambiental, de saneamiento, de apoyo a los sectores populares de San Francisco de Macorís, en el ámbito de salud, educación, deporte, un convenio que va a incluir también el apoyo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la formación de los servidores municipales, como ya se hizo en una oportunidad, que realizamos un diplomado internacional de formación municipal en la gestión pasada, donde egresaron alcaldes y concejales de los diferentes ayuntamientos de la región. En eso más o menos consiste ese acuerdo, somos dos instituciones de servicio que tenemos mucho en común, y estamos unificando voluntades para servir mejor a los municipios de San Francisco de Macorís.